La canción de la alegría La canción de la alegría En que los hombres volverán a ser hermanos Si en tu camino solo existe la tristeza El llanto amargo de la soledad comienza Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Si es que no encuentras la alegría en esta tierra Busca el hermano más allá de las estrellas Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos